La idea es conversar un poco qué es lo que está ocurriendo en Europa y también en América Latina o ha estado ocurriendo durante los últimos años, que se ha manifestado en una precisamente caída de lo que se suele llamar estado de bienestar o modelo social en Europa y una cosa similar en la realidad latinoamericana con precisamente el debilitamiento de los gobiernos de perfil progresista popular durante los últimos años. La presencia del profesor Josep Burgaya Riera, él es docente, investigador en la Universidad de Vic en Cataluña, allí en Barcelona, que es un investigador muy reconocido en estos temas. El profesor Burgaya también dirige un centro de investigación sobre economía verde, que es una disciplina que en Europa tiene bastante relevancia, aquí incipiente, pero trabaja muy profundamente la experiencia del modelo social europeo. Y también contamos con la presencia de la investigadora Ana Lucía Magrini, que trabaja desde la historia, la experiencia del populismo en América Latina, y bueno, de parte del cuerpo docente local voy a estar también yo, más bien haciendo una interpretación desde la economía, que bueno, es mi área, sobre estos casos, sobre estas experiencias, cuáles son los fundamentos que están detrás del liberalismo económico y también desde la otra vereda de aquellos modelos de gestión económica que promueven la intervención del Estado, dicho básicamente en la economía. ¡Gracias!